Hoy ya dejamos carreteras pequeñas y volvemos a lo que es cabañera, cabañera amplia, lo único que es con repechón hasta berli. ¡Hala! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, palomo! ¡Vamos! Dejamos a Judith con su rebaño de 800 ovejas para que haga el último sprint para llegar a su resor vacacional. Pero antes, una última parada. Ya se termina esto, ¿eh? Ya está, ya está. Ya se ve la ermita de San Martín. La ermita de San Martín, ya, merli. Hasta que no lleguemos allí es sorpresa. ¿Sorpresa? Es un pueblo que da sorpresa. ¡Ay, qué fresquito que hace, eh! Sí, eh. ¡Qué bueno! Desde aquí se ve donde dormimos ayer. Donde dormimos ayer se ve allí. Se ven los campitos y el puerto. Fíjate, Marisol, desde los pies de aquella montaña que es Anquiles empezamos, que no se ve desde aquí, pero de los pies de la montaña. Hemos atravesado una y ahora estamos en otro. Desde aquí lo contemplamos todo. Y subiendo y bajando, ¿no? Sí, hacemos. Cada día hemos hecho como un puerto. Alto o bajo. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho cada día? Ayer hicimos 25, antes de ayer 20. Hoy haremos 10. Pero bueno, inestable total. Alguno ya, ¿no? Pero mucha piedra, ¿eh? Te lo tienen que limpiar todo esto, ¿eh? Judith. Pide, pedir, por favor, pedir, si no se lo pido yo. Pedir que nos limpie las cabañeras. Pero, ¿eres la única que pasa por aquí? Por esta pasa otro señor, pero él solo pasa de su vida. El bajar es un señor que sale de Selwa, que es de aquí, de una casa al lado de Merle, que es de Castellaz. Sube a los baños de Benasque, pero él para bajar, baja con camiones. Entonces, pues es que por este trozo de la puebla aquí, se lo pasamos nosotros y al otro. ¿Qué llevas? ¡Ah, una garrapata enorme! Espera, que la grabamos. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Como a Isha le he matado yo. Para, para, que se va a agarrar, hombre. Sácala, sácala. ¡Ay, qué asco! ¡Mátala! Como a Isha le he matado yo a la caza. ¡Mátala! ¡Uy! Pues casi se te ha enganchado, ¿eh? Espera, Trae, que la matamos. Espera, que la matamos. Métela aquí. Esa es la que me he quitado yo a caza. No la había visto nunca. Métela, métela. Es que las garrapatas no las llevan las ovejas. No. Mira, mira. Están por el monte. Mira que no llevan los calcetines por dentro de los pantalones. Ahora, ahora... Esta ya no pica a nadie. ¿Ves? Las ovejas no llevan garrapatas. Las ovejas cogen garrapatas y nosotros también. Sí. Esta ya no come a nadie, hija puta. Ahí va. Esa boca. No había chupado esa boca. Yo no la había visto nunca. Pero, madre mía, es una súper garrapata. Esto era una tarántula garrapata. El tema de las garrapatas, mira, a ellos dos que se le tienen atracción a las garrapatas. No, no, las garrapatas tienen atracción a ellos. ¿Qué tenéis buena sangre? Se han hecho ahora en hormigueros. Se dan igual que los hormigues. Antes no los había visto. Pues mira. Una garrapata. O la que me ha sacado yo igual. Yo no la he visto más. A las ovejas, si se les enganchan en las orejas, se les hacen unas orejas enormes, pobrecitas. ¿A las ovejas? Sí. Buah. Tienes a las ovejas que no dicen nada de nada. ¿Qué les pasa? Las ovejas, veis que apuntan sombra, es pronto y nos queda un trocito aún hasta Merli con que arrancamos. Y así acabáis de ver últimos tramos. ¿Qué marcha? Trini. Mi nena. Trini me viene a llamar a ver si nos vamos. Mi nena. Trini. Mi nena. Mi nena. Vamos a casa. Ya se me acaba hasta el sople. Ahora ves a tres pastores llamando de manera diferente. ¿A quién harán caso de los tres? No se sabe. A ninguno os hacen caso. Y no vienen, ¿eh? Menos mal que no se lo quedamos a yo, quedamos mal los tres. Mientras el ganado de Judith se declara insurgente y los pastores se quedan sin silencio, y nosotros continuamos. A ver qué pasa en el próximo episodio.